Estaría muy bien, ¿sabes? Ah, no, no poder aún tener que trabajar un poco más, mierda, yo poder reparar solo Entiendo, entiendo, no pasa nada ¿Dónde quieres ir, más o menos? Dar una vuelta por ahí, a ver Eh, voy a buscar a alguien, ¿vale? A una amiga que es muy graciosa siempre Me hace reír Pues dejarme aquí y ya está ¿Por qué? ¡No! Porque yo tener vergüenza, yo no quiero ir Que no, tú vas a venir conmigo, ¿sabes? Pero yo me voy a estar callada entonces Que no, tía, que no, que es muy graciosa, te lo juro Da, pero yo no ¡Hola, Flor! Tía, tú también, cuando tienes el punto Tengo que tener demasiado confusión Mica Quiero quedar contigo y reírme Que quiero reírme hoy, tía, necesito que me hagas reír En la pizzería, voy allá Venga, voy Vamos para la pizzería Venga, pasó Beces, va, pas en el... ¡Venga, $7! ¿Dónde está la pizzería? No sé exactamente, pero por aquí cerca Hey, tía, no hables así, ¿eh? ¿Así cómo? Así como el dios del dios Bueno ¿Tienes sueño? No, no tener sueño Entonces perfecto, tío, toda la noche hoy No, pero no tener ganas de ir aquí ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, no pasar nada Johncita, descansa Mira el graffiti este tía ¿Qué graffiti? El de ahí Hola, Nara, ¿cómo va? Samurai, muchas gracias por ser invitados ¿Qué tal? Escúchame, ¿quieres después guardar un par de cosas? Hola, Tibu, también ¿Qué ha pasado? Muchas gracias ¿Te has estrellado? Pasé tantas cosas Sí, el pelado ese Escúchame, os presento Os presento a mi amiga, Yellen ¿No es la que ya conozco? Sí, a conocerte antes, creo No, creo que la conocí en otro lado de ella No, sí, sí Es la que ayer te abrazaba en la... No, no La estoy cagando ¿Cómo? La mejor amiga, la mejor amiga de él Ah, ¿vos también? Ay, pero... Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces en eso? Pero hablo del chico para dar un rojo, eh No piro, tío Si viene a raíz de mí, me piro, tío No es amiga, ¿no era la misma de ella? Ey, la chica que estaba, ¿sí eres amiga de él, eh? Pero que se, ya mi amiga también Ah, sos vos Ah, no, sos... Ah, no, sos... ¿Entonces son más que algo? No, tío, somos amigos, tío Es que no se puede ser amigos Y abrazarse Mira, Micaela Sí, por eso estoy diciendo Que eran amigos Mira, mica, tío Tío, ya somos novio, tío No, ¿verdad? Pero, ¿qué estoy diciendo? Que eran amigos Por eso estoy aclarando Ah, sí, sí Pero bien que quería hacer la trama, ¿eh, Mica? No Te me asusté, me hicieron asustar Y que metí la pata No, sé a mi estar igual Pero, no sé, no me la daré comentarios así A ver, tía, cámbate Que somos amiguitos Nos damos abrazos, ¿eh? No, en plan, venir con una tica, decir, ver, taller con otra Aunque yo ser yo misma, o sea, a mí no pasar nada, da igual Que a mí no me vieron con otra, ¿eh? Que ser... Broma, para romper a alguien entre ustedes Que os veo un poco... Pero a mí esa me cae súper bien Por eso pregunté si era esa ¿Qué creo ser yo? No sé Él sabrá Sí, sí Pues claro que eres tú, tía No vas a dudar de ti misma Venga, venga Vamos para la piquetina Que dejamos solo Dile que es ella Porque no se lo cree todavía Que sí A ver, tú no... No, tú no entenderme No, tú no entenderme a mí ¿Por qué enfadar? No, sí, ya entiendo, ya entiendo Ella entenderme igual Sí, ahora Mika entiendme Venga, sí, sí, sí No, igual, bonza Te pido disculpas Seguro, Mika Seguro que entiendes